A pesar del dolor infligido, aún nos ven recogiendo algodón Aunque saben que aflujar la soga, evitan la revolución Se cansaron de la disidencia, blanquearon la esclavitud Y les dimos a fondo perdido, precesiva y gratitud Pecaron de arrodancia, soberbia e ingenuidad Al pensar que toda la tierra de dinero lo pude comprar Viviréis enterrados en vida, desolados faltos de amor Lentra suena un diante fingido, el mayor domo de su mansión Hoy os traigo aquí mi fortuna, todo lo que conseguí No hay riquezas ni nada tangible, hay amor correspondido Y una horda de amigos, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Asumir el papel de liberto, poco más supisteis de mí Soy un chiste para vuestro imperio, mi hernia os hace reír No reniego No reniego No reniego No reniego de ser un proscrito Con poco aprendí a beber Si mis manos labran la tierra Mi mente está lejos de allí Pobre de los que anteponen, pesado de su capital Y buscan una vida plena, adquiriendo otra propiedad Viviréis enterrados en vida, desolados faltos de amor Lentra suena un diante fingido, el mayor domo de su mansión Hoy os traigo aquí mi fortuna, todo lo que conseguí No hay riquezas ni nada tangible Hay amor correspondido Y una horda de amigos ¿Qué más puedo pedir? Hay amor correspondido Y una horda de amigos ¿Qué más puedo pedir? 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 ¡Ah! Vídeo 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 1 Vídeo Vídeo Veo Gracias por ver el video.